Adentro está Lucas Adrián Baez Maza y está trabajando como voluntario dentro de la Ecoexploratoria. ¿Y cómo ha sido tu experiencia con todo esto? Pues mi experiencia para nosotros ha sido una gran oportunidad porque pues Lucas está moviéndose a, entrando a la adolescencia, estamos haciendo una transición entre una serie de apoyo que se le dio desde niño hasta adulto, donde pues Lucas era un niño que presentaba unos rasgos de autismo y al sol de hoy pues estamos viendo cómo se incorpora dentro del ambiente de la sociedad, y dando estos servicios a la comunidad. ¿Y qué les contó él cuando salió de ese primer día de voluntario? Pues Lucas primero que nada nos dijo que ya no se sentía tan nervioso, que sentía mucha alegría y mucho regocijo de haber compartido con tanta gente alrededor de él, que tenía los pies bien cansados, así que pues como padres le dijimos que pues era parte del proceso para que él aprendiera esto, el valor de lo que es el trabajo y de lo que hacen las personas pues para poder esto, tener la oportunidad de tener sus alimentos, y otras cosas que no necesariamente pues son para la vida sino para la satisfacción de uno mismo. Excelente, ¿y qué usted piensa igual que Lucas? ¿Qué son las, qué significan las ciencias para él y para usted? Bueno pues para mí son todo porque de ahí pues esto, llevo el pan a mi casa porque soy profesora en la Escuela de Ciencias y Tecnología en Caguas, esto para Lucas pues es una de las materias más interesantes para él y que más esfuerzo le da, así que pues es el centro de nosotros como núcleo y entendemos también que es el centro de la vida.